Y el estado de emergencia dispuesto por el gobierno persiste tras los efectos de la lluvia en varios departamentos y municipios de Bolivia. Se ha declarado zonas de desastres en los departamentos de Chuquisaca, Cochabamba y Santa Cruz. Los desbordes e inundaciones destruyeron o dejaron a punto de colapsar a un total de 337 viviendas, aunque el temporal, por efectos de la niña, persiste. Los datos fueron proporcionados por el viceministerio de Defensa Civil, Carlos Brú, quien detalló que hay un total de 22 municipios que están declarados en situación de desastre. De esa cifra, cinco están en departamentos de Cochabamba, cuatro en Chuquisaca, uno en el departamento del Beni, dos en Potosí, dos en Tarija, siete en Santa Cruz y un municipio en el departamento de La Paz. El agro también resultó afectado. El ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico, informó que al momento las lluvias afectaron 49.000 hectáreas de cultivos, lo que representa cerca del 2% de la frontera agrícola. Bajo esos datos, descartó la posibilidad de desabastecimiento de algunos productos de la canasta familiar.